Bien, seguimos con las notas. Nos quedamos en Funes porque estuvimos charlando con Mario Vargas, coordinador del fútbol, y Daniel Alonso, coordinador deportivo del profesional Clantic Club. En fin de semana anterior se llevó a cabo el torneo de Beach Volley, donde participaron 11 parejas. La verdad que muy lindo, nos tocó un lindo clima. El domingo llovino un poquito, pero la verdad que estuvo lindo porque se nubló, no hubo mucho sol, y la pasaron bien. Hubo muchas parejas, muchas duplas que se anotaron, y la verdad que salió todo como esperábamos. Contanos un poquito cuánta cantidad de parejas se anotaron. Y mira, nosotros lo dividimos por el tema de protocolo y demás, entre viernes, sábado y domingo. El viernes hicimos un grupo de cinco duplas, el sábado otro grupo de seis duplas, y el domingo hicimos los cruces y finales. Bien, o sea que... 11 duplas en total. 11 duplas en total. Sí, sí. O sea, fue importantísimo. Sí, sí, sí. Igualmente, por el tema de protocolo y demás, no podemos meter todo junto, y también se suma la gente que viene, viene a ver el torneo y demás. Así que, de esa manera, es un poco más prolijo, más ordenado y más distanciado de las personas también, ¿no? Bueno, aprovechando la cancha de Beach Volley, que está estrenada también hace muy poquito. Sí, la de Beach, en realidad, hace un tiempo ya a largo que se está entrenando, pero como torneo y eso, hace ya dos años, dos años a esta parte, más o menos, que se están haciendo, y la verdad que cada vez mejor, cada vez hay más gente que se suma. Está también la gente que entrena a Beach, así que, la verdad que muy contento. ¿Quiénes fueron las campeonas? Las campeonas fueron Mica y Vale, son dos chicas de Rosario, que compiten ya hace muchos años. Mica estuvo también en el seleccionado argentino. La verdad que muy buen nivel hubo. Y bien, como siempre, la verdad que las chicas que vienen, muchas repitieron que eso es lo más importante de todo. Quiere decir que... Santiago Coma. Santiago Coma. Mario, ¿cuáles fueron los premios? Y mirá, los premios tuvimos por canje de sponsor también, que bueno, Gatorade nos brindó agua, los Gatorade. Después tuvimos remeras con la Municipalidad de Funes, que también, gracias a una gestión de Dani y de nosotros, pudimos lograr que ellos colaboren con nosotros. Tuvimos remeras, tuvimos tops, tuvimos licores, tuvimos de todo. La verdad que gente que se asumó para colaborar, la verdad que 10 puntos y todo lo que nos dan, nosotros lo repartimos entre las ganadoras. Y después, al final, hicimos unos sorteos con premios que nos sobraron entre la gente que estaba mirando el torneo. Todo el mundo la pasó bien, Dani, y también tuvieron la visita del Intendente, ¿no? Sí, sí, estuvo el Intendente a la tarde, el domingo, antes del partido River Boca. Me parece que se fue rápido porque hay hincha de... entiendo que de Boca, ¿no? La verdad que es una satisfacción porque, bueno, que el poder político se encuentra aquí, y aparte han sido muy generosos con nosotros cuando le hemos pedido una colaboración, al igual que Coluso, desde Deporte. Bueno, me parece que es lo que corresponde, pero también corresponde resaltarlo. Bien, ¿estuvieron hablando de algunos proyectos que se vienen a futuro? Sí, nosotros tenemos, en realidad, la obsesión, ya diría, de transformar a Funes en un centro de Beach Volley. Aquí tenemos, de hace un año, esta parte, digamos, pre-pandemia, y durante la pandemia no, pero después volvió con mucha fuerza, la práctica de mucha gente grande y muchos chicos que empezaron a practicar Beach. Ahora el desafío es en invierno, pero sabemos que esto continúa. Y la verdad que es un deporte que ha crecido mucho, que a diferencia de otros deportes que se practican en superficies muy duras, el Beach preserva bastante el tema de lo que es los ligamentos, las rodillas, las articulaciones en general, y eso hace que la gente que por ahí tiene un poquito más de edad, también nos beneficie el hecho de ser en una superficie más liviana como es la arena. Así que, bueno, eso más lo que tenemos empezado aquí, la verdad es que hemos crecido, comenzamos, apenas pudimos comenzar con cuatro profesores, hoy tenemos 13 profesores trabajando en diferentes deportes, desde mini hockey de las niñas, en mini voley, en fútbol, en taekwondo, bueno, en yoga, en los deportes colectivos, tram, zumba, localizada, las mami hockey comenzaron el otro día como una práctica de juego y ahora quieren seguir practicando, así que entrenando. Tenemos más de 200 deportistas y todo esto con un gran esfuerzo, porque, bueno, hay que preservar los protocolos de entrada y salida, sanitizar todos los elementos, y bueno, pero es un desafío interesante y esto ha crecido muchísimo, y a nosotros realmente nos da mucha satisfacción tener tantas nenas, como ustedes habrán visto ahora, a pesar del día, tantos nenes que están haciendo fútbol, y tanta gente grande también, que se ha ido sumando en el gimnasio también, así que bueno, está bueno, la verdad que está muy bueno, y nosotros le damos todas las facilidades que podemos, incluso los días de lluvia que entrenen en lugares que a veces esto tiene agua, bueno, ver otros lugares, así que bueno, nos gusta y nos da mucho placer, porque aparte de lo que vivimos, pero de lo que hemos elegido también para vivir.